Y como negar que soy un auténtico veguero Es el propio Pelón Flores el que se arrimó al cuerdero Les canto a seis numerados, chipola y cunabichero También el embarrilado, golpe criollo y sabanero A veces contrapunteo si consigo un buen coplero Que llene los requisitos y que improvise ligero Y que de buena pelea porque mi verso es certero A el enemigo ni agua reza un dicho verdadero Por ser nacido en el Orsa no digo que soy llanero Yo no enlazo en la sabana ni monto por otro serrero Pero me atrevo a apostar y no pierdo mi dinero Que no hay quien me dé lo vuelto callejoneando un potrero También cortando madera en los meses sin verneros A las seis de la mañana salía con mis compañeros Con el agua a la cintura me parecía un toro fiero Sacando palo en el hombro para llevarlo al paradero Tirando línea parejo mis espaldas se curdieron Desde la costa del Caribe donde eran mis correderos La yacuita la reforma por esos montes se me dieron Templando y clavando alambre dividiendo los linderos Y hacia el rancho en pleno monte bajo la luna y lucero Como a las seis de la tarde me metí en el mosquitero Porque es bastante difícil soportar aquel plaguero Después de sacar tarea de hueco en los lambederos Por eso no me arrepiento de la crianza que me dieron Agradecido con Dios porque mi Dios es primero Y mi madrecita linda que con esfuerzo y esmero Levanto a siete muchachos sin caer en desespero Por ahí trabajando duro en los altos ganaderos Se pasaba todo el día pegada de los calderos Cocinando pa' los peones que venían como vaqueros Pero nunca nos faltó una arepita con suero Es por eso que a mi vieja la aprecio y la considero Dedicándote a este verso en el arpa lo reitero Que cada vez que yo pueda en mi humilde cancionero Te canto para que escuchen tu nombre en el mundo entero Eres tú Daria Flores, mi vieja querida Échame la bendición Mi compañero fue Marqui, Marqui fue mi compañero Ahora que vamos pa' viejo más lo respeto y lo quiero Él aprendió de mi madre a ser un buen cocinero Y yo a componer canciones, ser cantante y parrandero Mi amistad no tiene precio, soy un amigo sincero Y la humildad va conmigo por los distintos senderos Porque mi vieja me dijo una tarde de febrero Que es mejor tener amigos que está podrido en dinero Por eso no me acongojan los soles del mes de enero Para protegerme tengo las alas de mi sombrero La manta pa' cuando llegue mayo con sus aguaceros Y como dijo mi madre full de amigos verdaderos Mi canto me lo inspiró el ruido del colgadero Picoteo en tronco seco del pájaro carpintero Y el abrazo mortal de tigre y oso palmero Grito de sangre encendía cuando apuestan dos galleros Diosito y sus bendiciones que bañan como aguacero Junto al Cristo maltratado clavado allá en el madero El canto de este lorzano es puro como un estero Humilde, criollo y sencillo la identidad que prefiero Paciencia de pescador con el nailo en el pesquero Y valenta un remanzado abajo del caramero Tiene de Lauro Carrillo imponente canoero Las verdades y los mitos del gran caimán patrullero